muy buenas tardes y bienvenidos a otro nuevo vídeo de la serie de filtros hidra de ICA de Acorrimarim y Coralés y hoy es el día 22 ayer no grabé el vídeo bueno como os he dicho a partir de ahora los vídeos van a ser un poquito más no tan seguidos porque hay menos cosas que contaros pero hoy sí que os prometí hacer unos vídeos que vamos a limpiar el filtro vamos a ver cómo queda el catapur una vez ya usado vamos a meter un poquito de carbono activo en un departamento que tiene en un pequeño compartimento que tiene el filtro hidra y nada vamos a grabarlo vamos a limpiarlo un poquito y y como lo prometí en duda pues lo vamos a hacer así así que nada lo saco y hasta ahora vamos a ver si soy capaz bueno fijaos esta es la parte del filtro esto es lo que hay que limpiar de vez en cuando que es el este y aquí es donde digo que la temperatura que no se puede meter el carbón activo tampoco es calla mucho pero bueno hace su labor de hecho vamos a echar un poquito de carbón activo que según las soluciones del fabricante son beneficiosas aquí seguramente se ha depositado una carga muy elevada de bacterias ¿vale? nitrificante la vamos a limpiar porque si no los nitratos se van a ir por los aires ¿vale? y esto pues nada el catapur es este este es el catapur lo vamos a limpiar un poco esto lo que hace es menos flujo y más y el filtro que lo vamos a limpiar ¿vale? y el filtro que lo vamos a limpiar y volvemos así no a la grabación del vídeo claro bueno pues vamos a echar un poquito de ya la vamos a limpiar un poquito vamos a echar un poquito aquí como no me cabe ahí está un poco vamos a echar esto esto lo vamos a poner aquí bueno pues hemos echado ya el carbón activo esto lo dejamos dentro del filtro y esto vuelve otra vez a su sitio original que sería este ¿vale? y el catapur igual dejamos un poquito el catapur podemos flujo al máximo y esto yo creo que va a quedar hasta tres posiciones para quedar a las dos vale pues ahí está va entonces entiendo que es esto por aquí vamos a ver vamos a ponerlo bien ahí pues ya está puesto la limpieza de catapur y hemos utilizado un poquito de carbón activo según las estructuras del fabricante puede venir muy 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 bien vamos a limpiar eso un poquito que si no vamos a ponerlo en el acuario y vuelvo a ponerlo bueno pues ya está limpio recordad que hemos limpiado lo que es la espumita hemos limpiado un poquito el que por cierto ha salido muchísima bacteria y muchísimo detrito hemos limpiado también el catapur vale entre las dos placas el catapur hemos pasado un poquito también un papelito y luego hemos pasado eh y luego hemos echado carbón activo en la cesta vale eso que está dentro del este de la espumilla y nada ahora está saliendo un poquito de aire porque bueno habrá cogido el sistema aire y si veis pues está sacando un poquito de aire y con esto ya estaría el mantenimiento un poco más mantenimiento hay sinceramente la verdad que se tarda dos minutos y ya está hecho así que bueno como veis con la limpieza bastante rápida del catapur y muy bien la verdad nada más así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego venga hasta luego venga hasta luego Gracias.